Dios les bendiga hermanos, bendiciones, es un honor tenerlos hoy por acá en las redes sociales, es un honor y una bendición para estar acá, que la Padre y el Señor esté con todos ustedes. Quiero empezar con una pequeña historia que me llamó mucho la atención. En una tribu de origen tenía la costumbre cuando los niños pasan a ser hombres, cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva a lo más profundo del bosque y le venda sus ojos y se va, dejándolo solo el niño en el bosque. El niño tiene la obligación de quedarse sentado en un tronco durante toda la noche y no se puede quitar la venda hasta que los rayos del sol brillen de nuevo en la mañana. El niño está aterrorizado, él puede oír el viento soplar, la hierba crujir, todo lo que esté a su alrededor. Sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda de los ojos, el niño. Ya que es la única forma en que, y la única manera en que él pueda llegar a ser un hombre según la tradición de su tribu. Después de esa horrible noche, el niño ve aparecer los primeros rayos del sol y el niño se quita la venda de sus ojos. Y es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su padre nunca se había ido de su lado, estuvo ahí toda la noche junto a su hijo para protegerlo del peligro sin que él se diera cuenta. Y me hizo pensar en que nosotros nunca estamos solos tampoco. Aun cuando nosotros no podamos ver a nuestro padre celestial, debido a la venda que tenemos en los ojos, o las circunstancias que estemos pasando, o los obstáculos que tengamos enfrente, no estamos solos. Nuestro padre celestial está velando siempre por nosotros. Cuando vienen los problemas y la oscuridad, las dificultades, nuestro padre está ahí velando por nosotros y no nos damos cuenta a veces. Lo único que tenemos que hacer es tener la confianza, como lo dice en Jeremías 17, del 7 al 8. Hermanos, y me hizo pensar que un pequeño virus, el COVID-19, está reduciendo a 0%. Todas las confianzas del hombre. Y lo bueno de esto que está sucediendo apunta a que la única esperanza de este mundo está en Dios. Siempre ha sido y siempre será y así va a ser. Nuestra confianza está en Dios para ese mundo. Pero el hombre está decayendo y no ve en la misericordia de Dios. Y muchos han abierto sus ojos hoy en día debido a algo que estamos pasando. Hoy vemos que por medidas de seguridad estamos en casa, encerrados, sin salir. Y todo esto nos ha devuelto la esperanza de recuperar todo aquello que pensábamos que se había perdido. La unión familiar, el compartir con el prójimo, ayudarlo al más necesitado, incluso buscar más de Dios, estar más en intimidad con Dios. Toda esta situación hace ver que en el mundo todavía hay esperanzas para ser un mundo mejor. Y también para ser una persona mejor, poniendo toda nuestra confianza en Dios. Ya que Él siempre ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y es el momento de demostrarle a nosotros al mundo el amor de Dios para los demás. Y de no perder las esperanzas de poder salir adelante. Recordemos que a pesar de las circunstancias, hoy en día no estamos solos. A pesar de lo que pase, no estamos solos hoy en día. En este mundo tenemos un Padre Celestial que está siempre alrededor de nosotros, está a nuestro lado. Y no nos deja, no nos deja solos. No dejemos que la oscuridad apague nuestro brillo. En estos momentos es donde tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos que brillar para el mundo. Ahí es donde tienen que ver el reflejo de Dios en nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un feliz día. Bendiciones.